saludos a todos, hoy estaremos en tu canal de idiomas rd, vamos a simular de creon a español como se responde y como se pregunta en una entrevista de trabajo, mi nombre es rafael abrigo el 3, así mismo yo estoy en facebook, como ustedes también saben el mío clausopierreluis, si le quieren buscarlo en mi correo, clausopierreluis.com o en su facebook que es más fácil mi le decime, así como está el fiel, mi le decime, les advertimos a todos, esto vamos a ser natural, por lo tanto no vamos a equivocar, no vamos a fallar, pero la idea es que sea lo más natural posible a fin de que ustedes vean como son la traducción y la idiomática de cada uno a la hora de que usted ir a buscar un empleo, sea de creol a español o de español a creol. perfecto, empezamos por fin yo tengo un video con nosotros es que es un poco incómodo, tu sabes lo incómodo que, bueno vamos a empezar a simular, ustedes saben cualquier cosa lo comentan, lo comparten, lo suscriben y tienen otra idea, tenemos una idea, por ejemplo cuando usted va a la casa de la novia, ese va a ser el próximo que vamos a hacer ¿verdad? sí, si va a la la vida, si llegue mi biyo, si llegue mi biyo nosotros hacemos, si no hay mi biyo, nosotros hacemos no va traducir decimente y el y yo vamos a hacer los interlocutores del diario buenos días su nombre es un placer viendo su currículum aquí lo veo muy completo su profesión profesión el profesor de idioma alguna experiencia bueno si trabajo de trabajo en la escuela en la universidad porque usted cree que puede trabajar porque creo que así puedo ayudar a los niños porque yo puedo pensar que yo soy capaz de decir jóvenes viejos a comprender el trío y español a comprender la viola y español dígame su fecha de nacimiento yo nací el 10 de diciembre del 2002 yo nací el 10 de diciembre del 2002 ¿en qué ciudad hay países? en qué zona hay que ir a morir yo salí de Puerto Príncipe yo nací de Puerto Príncipe vine aquí hace dos años yo vine aquí hace dos años yo vine aquí hace dos años y estoy trabajando a los principales y yo trabajo hace cinco años usted sabe que aquí necesitamos gente que trabaje duro no puede ir si nada que no se necesita para decir que se empeñe en el crecimiento de la institución que tiempo tiene usted trabajando porque vi el canal de idioma ustedes tienen muy buenas felicidades la gana cuña muy buena canal de idioma que tiempo tiene usted trabajando y como usted puede trabajar en esa plataforma el canal de idioma tiene dos años y veo que está creciendo y no es la francia por eso usted tiene que trabajar en el canal de idioma no recuerdo cuántos suscriptores tiene bueno casi tenemos 300 suscriptores no puede escribir 700 ok perfecto eh usted se dedica aparte del canal a otra cosa bueno yo me enfoco mucho más en el canal de idioma pero please va a seguir canal de idioma ok yo vi también en su currículum veo aquí que usted también trabaja en Photoshop muy en el canal que también trabaja en Photoshop claro claro yo tengo un localcito yo aguanteceo también me enfoco en esas dos cosas tarjeta vale esas son mis dos cosas principales que yo trabajo con eso déjame por favor su número de teléfono cuando lo utilizo el celular bueno para encontrarme mi número de teléfono mi número es 829 908 1873 ah el mismo que tenemos aquí en su currículum era para actualizarlo ok dice mi niño en la niña la niña la niña la niña se actualiza pues nada algo más que usted quiera abordar antes de terminar ya esto y después otro como llamarlo para decirle a nuestro Benedicto bueno yo solo quería decir que muchas gracias por muchas gracias por hacer esta entrevista y quiero que también que la persona que vean el canal de idioma que dejen su like y compartan por favor muy bien muchas gracias por acompañarnos en tuyos y nos mande un buen capítulo en YouTube para compartir videos para compartir videos para compartir videos para darle like y para hacer un abrazo bueno es un placer de tenerlo aquí vamos a llamar para decirle a dónde vamos a empezar si es un placer si es un placer si es un placer ya entendí la dinámica la próxima vez lo vamos a hacer con una chica aquí ¿verdad? claro ¿verdad? me decimos la próxima vez lo vamos a hacer con gente para aprender para hablar con damas la próxima vez lo vamos a hacer con la combinación normal que al español para seguir creciendo necesitamos de suscripción de su view y que lo compartan por favor si, la señorita para ir a la gente 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 si, para ir a la gente para ir a la gente ¿verdad? que lo compartan ahora con la duce de Dios la idea es que ustedes deben de una manera creativa y un poquito de la mera pero sobre todo educativa aprendan a más traducciones de un idioma lo total somos una isla y debemos estar compenetrados con el otro también 829-908-1873 y tu número 829-929-14-5 un placer